Tu que haces de mi cama, levaste de mi cama, carajo Quítate de mi cama, poño Quítate de mi cama, que estás haciendo ahí, vale, no jodas Quítate de esa cama, carajo Nada, nada, muévete de ahí, muévete de ahí, muévete de ahí Muévete de ahí, que es mi cama, no jodas Bueno hermano, esto parece un gallinero aquí, pero no, es que es porque están...